No lo trates, no, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Conmigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chisme me lo fumo, opinión voy a quemar. No estoy hablando de huelga, pero tú eres lo oficial, esperando porque a ninguna le hable, estoy en libertad y no le he dado cable, con el récord limpio soy culpable, yo vivo a mi manera, te doy tablas y me pides madera, me dices colocas tanto bandera, tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Biddy, bing, 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 yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good jam. Biddy, bing, 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 yo no quiero jugar con tu amor, I tell the truth even when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y te hacemos bien rico, cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salita, que rica, amiguita. Mami, estás dura como las raspitas, tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentiras, oh baby, no me digas. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Y eres de mi amor, y me dices que eres sincero, me pide por favor, me promete el mundo entero, sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero, tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, pa' bailar, estoy lista, pa' bailar, estoy lista, pa' gozar, estoy lista, pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es, estás inventando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es, estás inventando pa' ver si confieso. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí.